¿Sabías qué? Seguramente has visto a estas cabras escalando y te has preguntado cómo lo hacen, pues es gracias a sus flexibles pezuñas hendidas y sus musculosos cuartos delanteros. Gracias a eso pueden escalar pendientes de hasta 60 grados, lo que les permite llegar a fuentes de alimentos y hábitats que serían inaccesibles.